Música Buenas tardes, su visita hoy día acá Muy buenas tardes, un gusto, mi primera visita como Presidente Regional del Partido Socialista a la isla de Chiloé, hoy día hemos tenido una jornada extensa que partió en la mañana en Ancut que se extendió en la tarde en la comuna de Puquelton y que cerramos acá en la hermosa comuna de Quinchado en donde hemos venido a una reunión partidaria para comenzar ya a delinear lo que va a ser nuestro trabajo como Presidente de la colectividad en la región pero también para ir a determinar las responsabilidades que le caen a nuestros líderes locales como el propio Presidente Provincial Pedro Quintana que tiene la misión hoy día de tener que comenzar ya a estructurar su lista de precandidatos, aconsejales y alcaldes en la provincia de Chiloé y por eso obviamente mi mandato como Presidente de la colectividad va a tener que venir a conversar con los compañeros, entregarles los antecedentes que ya iniciamos un proceso de aquí al 26 de octubre que culmina ese día con nuestros primeros listados de candidatos en cada una de las comunas de la isla de Chiloé y de toda la región de los lados Diputado, bueno acá suena en el común de la gente don Pedro Quintana Tenemos muy buenas cartas, Pedro sin duda va a ser una carta que el partido va a llevar porque mezcla experiencia de juventud en el ámbito de lo que él ha desarrollado, experiencia profesional quiero decir, en las áreas que él ha tenido un contacto muy permanente con la gente Pedro además tiene un liderazgo emergente dentro de la política local y no me cabe ninguna duda que va a tener enormes posibilidades de ser elegido concejal en la comuna de Quinchado también nosotros está la posible candidatura de Aristide Cárdenas que es un gran amigo, compañero que igual respeto mucho y siempre bien ponderado compañero actual concejal Barriga, nosotros Armando que probablemente también él va a querer ser parte de la lista y vamos a depender la cantidad de cubos que tengamos para que dirimamos de la mejor manera posible nuestras candidaturas en esta comuna en donde además tenemos la aspiración como nueva mayoría de recuperar esta alcaldía para un hombre de la oposición acá en esta comuna de Quinchado Por último, diputado, un mensaje tal vez a la comunidad, a los partidarios, a la gente Bueno, señalar primero que nosotros como partido en el ámbito de alcaldes vamos a tener importantes propuestas de gente del mundo independiente que quiere que el Partido Socialista pueda ser el partido que cobije esas candidaturas me refiero en particular a los nombres del señor Agüero o el propio ex gobernador de la comuna de la provincia de Chiloé que René Garcés que también él ha manifestado que va a pretender llegar a la alcaldía apoyado por algunos de los partidos de la nueva mayoría para nosotros con orgullo como socialistas que se ventile de que pudiésemos ser nosotros quienes cobijemos una candidatura de nuestra fila pero eso obviamente lo vamos a dejar en manos de nuestros líderes provinciales para que comiencen los diálogos de manera absolutamente parcimoniosa para poder llevar y conducir a que en cada comuna de la provincia de Chiloé lleguemos un solo candidato que anglomere a las fuerzas de la oposición y para despedirme, bueno, señalar, ¿no es cierto? que para mí siempre va a ser grato como presidente del partido llegar a esta provincia le tengo un profundo cariño tenemos muchos temas que conversar en el futuro acá en Chiloé y ahí voy a estar, así como lo hice en el pasado denunciando los abusos de la salmonera en el tema laboral, en los temas medioambientales en el futuro también tenemos que hablar mucho sobre vertedero para la provincia de Chiloé se requiere solucionar este grave problema que tiene Chiloé en el ámbito de los residuos sólidos y por cierto también trabajar muchas otras materias como son las problemáticas que vive la gente del mundo rural con la sequía y seguir avanzando en los temas de vivienda que ha sido mi fuerte como diputado donde estoy integrando a la Comisión de Vivienda ya hace tres periodos parlamentarios Muchas gracias diputado Muchas gracias a usted para el canal ¡Gracias!